La baby está completa, aunque a veces rompa la dieta Siempre está el día, sabe cuidar la silueta Parece que estuviera escrita en mi receta Me gusta que me mire y luego se ponga coqueta Chanel dice su aroma, Gucci y su maleta Ella solita se busca la papeleta Ella solita se defiende y se respeta Ella solita es la que a mí me llama pa' que se lo... De culo bien, cara bien, te estás bien De pelo bien y de suaga también Camina bien, viste bien, huele bien Tiene unos ojos que me atrapan también Está ready pa'l día que caiga preso, sácame del lío Por eso le pongo mi chaqueta cuando tiene frío Ve como me tiran y me tiran pero no han podido Porque sabe que todos estos raperos son hijos míos Tienes algo en tu belleza que no puedo descifrar Siempre pierdo la cabeza cuando me pongo a pensar En poderte acariciar hasta hacerte llegar Tu piel me hace enviciar Ella es Miguel Ush, porque se ve Ush Siempre le doy Ush cuando le apago la luz Tú tranquila mami que si llego tarde porque ando buscando plática Pa' pasearte por el mar sobre la acuática Tú sabes que manejamos la matemática Y el que se pase le vaciamos la automática Colombia no como la coca, su flow viene de Europa Le gusta estar conmigo en poca ropa Los perfumes la vuelven loca, el dinero la enfoca Te apunta y te dispara si le toca Cuéntate quieto, modo de foca con lo que dice tu boca Fácilmente te sofoca, ten cuidado si tú la tocas Fuma escuchando música y boca floca Estoy con ella porque como ellas son pocas Tienes algo en tu belleza que no puedo descifrar Siempre pierdo la cabeza cuando me pongo a pensar En poderte acariciar hasta hacerte llegar Tu piel me hace enviciar Y no te quiero soltar Y no te quiero soltar Tienes algo en tu belleza que no puedo descifrar Siempre pierdo la cabeza cuando me pongo a pensar En poderte acariciar hasta hacerte llegar Tu piel me hace enviciar Y no te quiero soltar Yeah C-H-12 Mario H Money Vision Get your money up Bonesing Camiva Records Buena música Yeah Que viva la música Hustle Bonesing C-H-12 Llave Llave Le absorbing Me De nada Me Dependente La La Gracias.